¿Qué son las gestiones que nosotros en distintas reuniones vamos analizando y solicitando al Ministro? En este caso era muy importante ver en toda la provincia cómo estaban las distintas jefaturas, cómo están las reubicaciones laborales, cómo están las coberturas de cargos, los tiempos. O sea, es un análisis completo porque nosotros no tan solo nos tenemos que dedicar a lo salarial, sino también en el recurso físico donde están nuestros compañeros de la salud y también ver su antigüedad, cómo van a ascender a distintos cargos jerárquicos, porque también es importante estimular y saber si tienen distintas antigüedades y es lo que hablamos con el Ministro, considerando que la salud es un sector diferencial que trabaja los 365 días del año, atravesó una pandemia tan importante y seguimos con las distintas epidemias, sobresaturadas de trabajo, pero siempre dando respuesta a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!